municipio de Nativitas y a los familiares de las personas que perdieron la vida con motivo de la terrible explosión de material pirotécnico ocurrido el pasado 15 de marzo. Asimismo manifiesta su solidaridad hacia los pobladores del Estado que resultaron heridos y de aquellos que aún están siendo atendidos en los hospitales del Estado de Puebla, Tlaxcala y del Distrito Federal. A los gobiernos de los de estos Estados, los senadores de la República manifestamos nuestro profundo agradecimiento por la oportunidad de su intervención y por la atención que se encuentran brindando a los afectados. La Cámara de Senadores hace votos porque los habitantes de esta entidad federativa superan en corto plazo la tragedia que provocó la pérdida de vidas, así como una gran cantidad de heridos y exhorta a las autoridades competentes centrales y federales para que brinden a todos los lesionados.